Ex-Congressista de la Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnte. Señor García Belaúnte, buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, don Fernando, un placer saludarlo. A ti y también a Mabel. Buenos días. Usted ha sido miembro del Parlamento en varios periodos, ha sido candidato a la presidencia de la República, también es un militante de muy vieja data de Acción Popular, por eso queremos conocer su opinión sobre la situación en la que nos hallamos. ¿Qué salida cabe en torno a qué idea se puede hallar un consenso y el número necesario de votos en el Congreso para cumplir una u otra tarea? Sea la salida del presidente de la República, como algunos proponen, o bien la confianza que se vote a un nuevo primer ministro. Mire, yo lo que le digo es que la situación es muy difícil, es muy complicada, porque además hemos tenido tres primeros ministros con tres gabinetes que han dejado de hacerlo en un poco tiempo y todavía no cumplimos ni siquiera el año de funciones del actual gobierno. O sea, en seis meses hemos tenido tres gabinetes, tres primeros ministros que han resultado fallidos, que han resultado inadecuados para el cargo. Y esto crea una tremenda inestabilidad y además refleja de alguna manera que el presidente Castillo no está capacitado para poder elegir bien, no sabe elegir bien y comete los errores de siempre. Y entonces, ante todo eso, lo que estamos viendo es una gran inestabilidad. ¿Cómo se soluciona la crisis? Bueno, yo creo que la última oportunidad era la de Valer, quizás la última sea esta, elegida en un gabinete diferente, alejado de su entorno, con personalidades de prestigio y técnicos reconocidos, y que pueda un poco derrumbar el rumbo del gobierno hacia los objetivos que todos queremos. Pero eso es una decisión del presidente, pero claro, a primera vista no vemos que tenga mucha capacidad para elegir bien. Por eso mismo, si eso no sucede, esto no haría más que ahondar la crisis política que hay. Y ya desde el fin de semana muchos están hablando de una salida, una salida constitucional. Pero esta salida constitucional, ¿usted cree que está argumentada bajo el paraguas de la vacancia? A ver, yo creo lo siguiente, yo creo que si el presidente no tiene ya ningún recurso para elegir mejor y comete el cuarto error, entonces yo creo que hay que ir pensando en una salida a la crisis. Y la salida a la crisis puede ser efectivamente a través de una vacancia o a través de una renuncia, que sería lo menos traumático, o un pacto, ¿no? Es como una especie de pacto de la Moncloa, es un pacto de todas las fuerzas políticas para darle una salida a la crisis que a mi modo tendría que ser llamando nuevas elecciones. O una renuncia. Pero, si me permite, ¿cuáles serían los argumentos para la vacancia? La incapacidad. La incapacidad total, manifiesta, técnica, administrativa, gubernamental y moral. Porque no solamente se eligen a incapaces, sino también se eligen a protuariados, se eligen a personas que tienen problemas con la justicia, se eligen a personas que tienen ética ni moral. Entonces, hay incapacidad para muchas cosas a la vez. Y eso es lo que preocupa. Sí. Usted ha hablado de un pacto. Efectivamente, más allá de una persona quien ocupe la presidencia, de lo que se trata de saber hacia dónde se encamina el país y que haya un respaldo político y respaldo social. Nada nos convendría menos que se mantenga la polarización y que no empujemos todos en el mismo sentido. Ese pacto puede ser elaborado en torno a qué lineamientos y qué papel cree usted que su Partido Acción Popular podría jugar. Que es un partido considerado de centro, que ha votado la confianza a los sucesivos gabinetes y que, en principio, no era de una hostilidad frontal contra el presidente que fue elegido. ¿Cómo percibe usted los lineamientos de este pacto y qué rol cree usted que su partido debería jugar ahí? Bueno, yo creo que... Ha habido un comunicado ya de Acción Popular respecto a declaraciones vinculadas al mar de Bolivia, que son declaraciones muy malas, ¿no? Declaraciones de contufío, de entreguismo y de vendepatria. Son declaraciones muy malas. Ha sabido traducirlas o transcribirlas de manera diferente para la suerte del gobierno, el ministro de Organizaciones Exteriores saliente. Ahora, yo creo que aquí lo que hay que hacer es... El problema de Castillo no es Castillo solamente, es un problema de Castillo de la ciudad de Boluarte, que tiene también otro tipo de problemas y de conductas que no las indignan tampoco de asumir una presidencia. Entonces, ante ese escenario, lo mejor es llegar a acuerdos y adelantar las elecciones. Permítame, por favor, ir a una pausa, si nos acompaña, para que nos explicite un poco más el rol que su partido, Acción Popular, podría jugar ante la situación y esta orientación hace un pacto nacional, como es de la Moncloa, dijo usted, al cual debe orientarse el país. Vamos a ir a una pausa, escuchar a los anunciantes de Refugger y retomamos nuestra conversación con Víctor Andrés García Belaunde. En el 18.17 estamos conversando con el ex congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, que nos ha hablado sobre, por una parte, la necesidad de elaborar un pacto que defina una agenda para el país que no salga de la progresión extrema y, por otra parte, ha hablado sobre la posibilidad de adelantar las elecciones. Quisiera que nos explique primero su idea sobre el pacto y después las elecciones, qué tipo de elecciones serían, porque hay un debate ahí, si solamente deben ser presidenciales o más bien elecciones generales para mantener la unidad de los calendarios entre el Congreso y el Ejecutivo. Mire, ahí la crisis del año 2000 la produjo el gobierno de Fujimori y el propio gobierno de Fujimori planteó una solución que el Congreso aceptó y aprobó. Pues yo creo que la crisis hoy día debe ser creada por este mismo gobierno, por su incapacidad y todos los problemas que estamos viendo, debería ser el propio gobierno que plantea una solución a la crisis y el Congreso tendría que aprobarlo. Y esa solución, en mi modo de ver, es adelanto de elecciones. Porque no podemos... Generales, presidenciales y legislativas. Yo creo que hay muchas elecciones generales. Generales. Porque, claro, hay una interpretación a la Constitución en cuanto que si deben ser las elecciones generales o solamente presidenciales. Pues bien, esa duda también se puede aclarar en una disposición que puede perfectamente bien aprobar el Congreso. Pero lo cierto es que este gobierno no puede quedarse gobernando a la deriva, al garete, o desgobernando durante los próximos cuatro años y medio. Eso es una cosa ya evidente. Clarísima. ¿Y por qué usted ha indicado que Dina Boluarte, la vicepresidenta, no estaría apta para asumir la presidencia de la República? ¿Qué es lo que correspondería según la Constitución? Bueno, primero por su origen. Ella nunca debió ser aceptada como candidata a la vicepresidencia siendo parte de un organismo electoral y es parte de los dinámicos del norte, además. Y finalmente, ella es parte del gobierno. Ha sido ministra de los tres reglamentos. En vez de guardarse como vicepresidenta y quedarse afuera de espectadora como haría cualquier otro vicepresidente en el pasado, muchos, No, no, no. En acción popular... No, no, tenemos el caso... En fin, no me haga que recuerde muchos casos de vicepresidentes, algunos compañeros dirigentes de su partido ahora que han sido vicepresidentes y ministros. Usted sabe bien a quién me refiero. Bueno, pero en el caso de los presidentes de... vicepresidentes de acción popular, los primeros vicepresidentes de acción popular se fueron primero se van a embajador a México y el segundo actual de embajador a Washington. se fueron embajadores. En algún momento pudo haber sido ministros pero por periodos muy cortos, pero en general estuvieron afuera. Esta señora ha estado adentro en los tres gabinetes fallidos, en los tres. Ha sido parte de todo esto. por lo tanto está involucrada en los problemas creados por el propio gobierno. Ese es el problema, a eso me refiero yo. De acuerdo. Entonces, su idea es que la constitución obligaría a que hayan elecciones generales, buscar una ley como la del año 2000 para recortar el mandato tanto del presidente como del Congreso y que hayan elecciones generales. Es y es. Yo creo que esa es la solución completa a la crisis. Claro, también se podría pensar en que el Congreso se queda, pero yo creo que la ciudadanía al final va a pedir que todos se vayan. Bueno, lo que ha declarado María del Carmen Alba, la presidenta del Congreso de la República, es que aparentemente ella convocaría elecciones solo para el gobierno y yo quería preguntarle por la performance de la presidenta del Congreso, una actor político, una actriz política en este caso que está en relevancia en estos momentos debido a la incertidumbre que hay. ¿Usted cómo calificaría su performance? Muy buena, yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer, se ha mantenido con mucha altura, mucha economía, mucha solvencia, creo que ha actuado bien, ha actuado bien, es un cargo muy complicado, muy difícil, y ser presidente además de un Congreso donde su propio partido no tiene mayoría requiere de un gran equilibrio, así que yo creo que el manejo de su desempeño de su gestión ha sido impecable. Sin embargo, hay quienes dirían y muchos analistas también encuentran que en el Congreso pues hay una falta de coordinación precisamente o de articulación para poder hacer frente a esta situación en la que estamos sumergidos. Casualmente por eso es que la labor de Maricarmen Alba es mucho más meritoria, porque es un Congreso donde hay 130 personas y 9 o 10 bancadas y 12 o 14 partidos, y coordinar y manejar una asamblea de esa naturaleza es sumamente complicado, requiere de un gran equilibrio y una gran ponderación, y en este caso creo que Maricarmen lo está haciendo perfectamente bien. ¿Qué contesta usted a los críticos de su partido que dicen con qué autoridad creen ustedes poder reformar el país cuando la institucionalidad de su propio partido se haya en un estado lamentable? Como usted sabe hay un secretario general que ha sido cuestionado, hay dudas sobre la legitimidad de las elecciones y hay procesos judiciales elaborados por viejos militantes de acción popular contra los que han salido ni elegidos a los que le reprochan haber comprado votos, esa es la situación de su partido, prescindiendo de que el presidente Mesías Guevara tiene un plazo vencido hace tres años, entonces hay un problema de institucionalidad sumamente grave, ¿cómo es posible que no lo hayan podido resolver ustedes en los años que este problema continúa y sin embargo que quieran hacernos creer de que pueden ustedes gobernar el país con institucionalidad y transparencia? Bueno, yo no he dicho que queremos gobernar el país, yo he dicho que queremos ayudar a la gobernabilidad, que es diferente, ¿no es cierto? Ahora, yo le voy a decir lo siguiente, en los partidos siempre hay competencia y pugnas para participar directo o indirectamente en los procesos electorales internos, la democracia interna, apreciado Fernando, es más complicada a veces que la democracia externa, eso lo dicen los políticos. Pero está escamoteando usted que no es una situación grave, señor García Malaúndez, no sabemos quiénes son los dirigentes del partido, apelamos a usted por su experiencia parlamentaria, pero usted no tiene un mandato, creo, en la jerarquía del partido y realmente no se sabe a quién dirigirse cuando uno quiere comunicarse con la institucionalidad de la acción popular, no puede escamotear eso diciendo que la democracia interna es más complicada que la externa. Es decir que es más complicada ¿por qué? Porque hacer elecciones el mismo día a nivel nacional de un partido que no tenía recursos y que no tiene infraestructura y no tiene logística es muy difícil y siempre se presta pues a algún tipo de irregularidades, es decir, acción popular, hacer que voten 200.000 personas o 250.000 dólares sin tener recursos y tener al Estado, a la Policía, a las Fuerzas Armadas, a gente de la OMP que le dé un sándwich al personal de mesa es muy difícil y muy complicado. Este tipo de sistemas internos hay que a mi modo de cambiar hay que hacer un poco lo que se hacía antes elecciones por departamentos uno detrás de otro y así completar a toda la dirigencia nacional. En fin, es un tema pasado. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente que si hay dudas y hay reclamos deben ser resueltos por el jurado nacional de elecciones y no resuelve. Tenemos un secretario general elegido hace tres meses y el jurado no resuelve y no lo acepta todavía como titular de todas sus obligaciones y distribuciones. Es el jurado el que crea problemas y la OMP con excesivos requisitos y con excesivas formalidades que hacen que los dirigentes salgan elegidos y no sean reconocidos en un término adecuado por las autoridades como el jurado. Ese es el problema. El jurado y la OMP son los que están poniendo demasiadas formalidades demasiadas candados a los partidos y los partidos al final se quedan como en el caso de Acción Popular sin dirigencia durante mucho tiempo sin poderla reconocer y sin poderse acreditar ante el propio jurado. Bueno, alguna responsabilidad deben tener en general los partidos políticos porque finalmente es a través de su tamiz que llegan los congresistas a ocupar curules en el Congreso de la República y lamentablemente vemos que en cada elección nos vamos decepcionando aún más de la clase política. por eso es que yo le quiero preguntar ¿qué garantiza que el hecho de que se convoque a elecciones generales haga que no se repita esta situación que estamos viviendo desde hace cinco años? Supuestamente con las elecciones en donde ha salido electo el presidente Castillo pues se acababa la crisis pero esta continúa e inclusive se agudiza. no hay ninguna garantía no hay ninguna garantía de que las elecciones o los elegidos en los próximos procesos electorales sean iguales o mejores que los actuales legisladores. eso lo deberían garantizar en realidad los partidos políticos ¿no? eligiendo mejor a sus candidatos. Sí, sí, sí claro que sí claro que sí y deberían haber más requisitos por ejemplo para que no participen personas prontuariadas para que no participen personas con juicios o con denuncias fiscales solamente una denuncia fiscal y esto eso lamentablemente no se está haciendo tal de hoy han ido mejorando los requisitos pero no son los suficientes y el filtro debe ejercerlo el partido pero sobre todo el jurado que es la autoridad máxima ¿no? porque los partidos a veces pueden ser débiles improvisados al paso y ponen a cualquiera pero efectivamente para eso están las autoridades para corregir esos errores. Muchas gracias Víctor Andrés García Belaunde por su tiempo y sus explicaciones esperamos que Acción Pública resuelva sus problemas internos y que pueda contribuir de la mejor manera posible gobernando o no gobernando pero contribuir como usted ha dicho con la solución de los problemas graves que está atravesando nuestro país que tenga usted muy buenos días Víctor Andrés García Belaunde ex congresista de la Unión Popular buenos días Mabel nos vamos a oír a los anunciantes y a los titulares de la media hora antes de volver a Ampliación de Noticias